Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Santa Rita de Casia, patrona de las causas imposibles, religiosa estigmatizada, de la orden de San Agustín. Nació en 1381, en Roca Porena, aldea de Casia, Italia. Fue bautizada con el nombre de Marguerita, pero pronto, todos la llamaron Rita. Siendo bebé, hubo un milagro, el de las abejas blancas. Mientras ella dormía en una cesta, unas abejas blancas se agruparon sobre su boca sin hacerle daño, y depositaban la miel en los labios de la niña. Un granjero que estaba herido trató de dispersar las abejas con el brazo, pero él, sin esperarlo, se curó inmediatamente de lo que él sufría. Sus padres eran personas humildes, no sabían leer ni escribir. Ellos eran conocidos como los pacificadores de Jesucristo, porque conciliaban peleas entre vecinos, y lo hacían desde el nombre de Jesús. Fueron ejemplo y modelo de vida para la niña, como también ejemplo de su fe cristiana. Santa Rita crecía en virtudes, era delicada, obediente, humilde y educada. Desde muy joven quiso ser religiosa. Sus padres ancianos decidieron que lo mejor para ella era casarse, y le escogieron un esposo, Paolo Ferdinando. Rita obedeció y fue una excelente esposa. Tuvieron dos hijos gemelos, pero Paolo era un hombre violento. De carácter fuerte, y la maltrataba. Rita con paciencia, oración, y mucho amor, logró la conversión de su esposo. Paolo finalmente le pidió perdón, se convirtió, y siguió de ahí en adelante por los caminos del Señor. Un día fue asesinado por sus antiguos enemigos. Sus dos hijos juraron vengar la muerte de su padre. Santa Rita entonces rogó fervientemente al Señor, para que las almas de sus dos hijos se salvaran. Para que no cometieran un pecado mortal, y si era preciso, que murieran antes de cometer algún delito. Y fue así como sus dos hijos tuvieron una enfermedad fatal, y el Señor la había escuchado. Por la oración persistente y confiada, Santa Rita logró que sus dos hijos, antes de su muerte, perdonaran a los asesinos de su padre, al quedar sola a los 36 años, intentó ingresar al monasterio agustino de Santa María Magdalena, pero fue rechazada tres veces por ser viuda. Durante su primer año, Santa Rita fue puesta a prueba no solamente por sus superioras, sino por el mismo Señor. Un día como un acto de obediencia, se le ordenó regar cada día una planta muerta. Una mañana las plantas muertas se habían convertido en una vid floreciente que dieron uvas. Era algo sorprendente. Esta santa tuvo gran amor a la pasión del Señor. En 1443, participó en una ceremonia religiosa sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ese día recibió los estigmas y las marcas de la corona de espinas en su cabeza. Empezó su vida de dolor. Tuvo llagas que expulsaban un olor a podrido. Por 15 años vivió sola, lejos de sus hermanas monjas. Con el sufrimiento creció en caridad y confianza en Dios. El crucifijo fue su maestro. Los últimos años fueron de expiación. Murió el 22 de mayo de 1457. Después de su muerte, la herida del estigma desapareció. Y en lugar, apareció una mancha roja como un rubí, la cual tenía una deliciosa fragancia que nunca desapareció. Por eso, no fue enterrada. El ataúd de madera que tenía originalmente, fue reemplazado por uno de cristal. Y ha estado expuesta para veneración de los fieles desde entonces. Y su cuerpo, permanece incorrupto. Santa Rita hoy es reconocida en el mundo como la patrona de los imposibles. Su valentía, coraje, oración y persistencia son baluarte para todos. Santa Rita es la patrona de los imposibles. Con su coraje, oración, persistencia y dolor, logró cosas imposibles. La conversión de su esposo y la salvación de sus hijos. Enseñanza para la vida Sólo la oración perseverante, la fe y confianza absoluta en Dios son los medios eficaces para enfrentar la enfermedad, el sufrimiento y las pruebas de la vida. Oración a María para casos imposibles y desesperados. Oh María, Madre Celestial Con el alma llena de confianza en Ti vengo hoy a Tu presencia. Madre amorosa Defensora y abogada nuestra para que me ayudes en estos momentos de dificultad y desolación donde hay tristeza y vacío en mi corazón. María, Madre Poderosa Ayúdame Asísteme Consuélame Permíteme ser paciente y resistir el mal Libérame y protégeme de las acechanzas del demonio y de la peste Te invoco a Ti María Fortaléceme Cúbrame con Tu manto Soy Tu Hijo fiel que te llama Bendíceme Hoy y siempre Amén 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 Gracias por ver el video